Puchunga Para sentir tu calor Junto a mi corazón Para querernos los dos Dame un besito Mi puchunguita Dame un besito Mi cariñito Bésame como te beso a ti Mímame como te mimo yo Quéreme, abrázame Para sentir tu calor Junto a mi corazón Para querernos los dos Ay mira tu chunguita Dame un beso, un beso, un beso A la botita que a mi me gusta eso Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Yo te lo ruego puchunguita No me niegues tu calor Pues tú sabes mi vidita Que me muero por tu amor Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Amor, 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 amor Amor y más amor Yo te lo ruego puchunguita Yo te daría si tú fueras Para mí la vida mía Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Oye como dicen A gozar Y adoro que me hacía falta Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Oye puchunguita dame un beso Un beso, un beso En la botita que a mi me gusta eso Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Y yo te ruego puchunguita No me niegues tu calor Pues tú sabes mi vidita Que me muero sin tu amor Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso Puchunguita, puchunguita Puchunguita, puchunguita Ven, ven, ven y dame un beso En la botita que a mi me gusta eso Puchunguita dame un beso No me lo niegues, dame un beso ¡Gracias!